Hola amigos de Fotovike, sean bienvenidos a este nuevo video El día vamos a ver la diferencia entre biplato y triplato Entonces empecemos a ver y saber que el triplato Por lo general el plato grande es 48, el plato mediano 38 y el plato pequeño 28 48 dientes, 38 dientes y 28 dientes respectivamente Por lo general esos platos son usados en bicicletas todoterreno ¿Por qué? Porque sirven para ir rápido, que es el grande Y para escalar de pronto una subida prominente, una montaña, el pequeño, listo Plato pequeño para subidas prominentes, duras y plato grande para velocidad, listo Entonces, diferencia a este que es un biplato El biplato es dos platos, 53 y 39, listo Esto se usa para mayor velocidad, miren, miren, la diferencia entre 48 a 53 5 dientes, listo 5 dientes que representan bastante fuerza y velocidad final O bueno, velocidad, sí, final, o sea, velocidad a la que usted va, listo Ahí me enrede un poco ¿Qué más se le puede decir? Por lo general, cuando usted pone triplato, el eje, o sea, el eje o el cartucho Tiene que ser más ancho, puesto que el triplato ocupa mayor espacio, o sea, tiene este espacio, este espacio, este espacio O sea, miren, básicamente son como unos dos centímetros En cambio aquí solo tiene que ocupar un espacio Que es este y este, dos espacios, perdón Y es que es más, este cartucho, este, si este cartucho le queda aún largo a esta bicicleta ¿Listo? Es más, y esta bicicleta la estoy vendiendo por sí Se animan 350 mil pesos Negociables Es una bicicleta en acero Bonita, recién pintada En ruedas Que rígida Made in France Es una bicicleta áltica Para rutear Sillín, perdón, poste de sillín Potencia Manzanas La manzana es de casete Los aros es en aluminio Plato en aluminio Por si de pronto se anima ¿Listo? Entonces la principal diferencia es esa Número de platos Y la relación Recordemos que la relación es el La cadena por donde pasa ¿Listo? Entonces en este caso digamos tenemos un 39 Eh, 17 Allá tenemos, pues allá no hay cadena Pero bueno Recuerde Triplato Para bicicleta de montaña Biplato Para bicicleta De ruta Y cuando hay monoplato Venga le muestro la bicicleta a mi papá La bicicleta a mi papá Monoplato El hombre actualmente pues por su edad y demás Mueve 48, 22 Mucha gente dirá Uy eso es muy rotado Pero pues el hombre Sufre de su corazoncito ¿Listo? Entonces pues Tocarle algo suave 48 adelante Y 22 atrás Y toca Templarle esa cadena Próximo video que haga Voy a ver como templar la cadena Espero el video les haya gustado No olviden compartir Comentar Suscribirse Hacer el bien Si mirar a quien Ya casi Ya vamos llegando a los 3000 suscriptores Muchas gracias por eso Se les quiere un montón Sobre todo comenten Así yo no responda Porque Comentando Se Combate Al algoritmo Gracias Adiós Gracias.